Hola, cuéntame sobre GovLab Arriantina. Bueno, GovLab es una fundación que promueve el uso de tecnologías libres para gobiernos. Básicamente GovLab tiene injerencias sobre tres áreas de interés, que es el gobierno electrónico, el gobierno abierto y los datos abiertos. Nosotros encaramos esas temáticas o problemáticas desde varios lugares. GovLab Arriantina es un equipo multidisciplinario, en este momento 16 personas trabajando, especialistas en distintas ramas de la ciencia. Entonces tenemos especialistas en software, en hardware, después tenemos áreas de capacitación, comunicación, investigación y desarrollo y después tenemos una parte también de aceleración de proyectos libres. En este momento GovLab está trabajando con una serie de experiencias y proyectos. Está trabajando en todo el proceso de digitalización del proceso parlamentario en el Congreso de la Nación, en Argentina. Está trabajando también en una serie de proyectos en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Industria. está trabajando también con iniciativas propias. Una que es nuestro bebé, digamos, un predilecto. Es una aplicación de presupuesto participativo, hecha íntegramente en código abierto. Que bueno, estamos definiendo los últimos puntos ya para hacer la primera implementación. No ha sido lanzada todavía. ¿Eh? No ha sido lanzada todavía. No ha sido lanzada todavía, no, 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 no. Los procesos de presupuesto participativo difieren muchos de una localidad a otra. Lo que está en este momento es un core principal. Tenemos básicamente los procesos ya delimitados del presupuesto participativo, pero en función del lugar donde se vaya a implementar, finalmente va a ser donde tenemos que hacer la adaptación final. Y un punto muy importante que es todo el protocolo de seguridad. Eso incluye una votación. Entonces eso lleva mucho tiempo porque además de las encriptaciones y todas las cuestiones que tienen que ver con la seguridad del software, está lo que tiene que ver con los protocolos de seguridad, el manejo de esa información, los procesos de votación, etc. para evitar cualquier tipo de fraude, bueno, en el proceso, ¿no? Y dime, ¿cómo ves el resto, o sea, todo el ecosistema del Open Data allá en Argentina? Bueno, en Argentina el ecosistema del Open Data es, la verdad, creo que sigue las tendencias de América Latina en cuanto al empuje que hay desde la sociedad civil, del tercer sector y del sector privado. El gobierno hace lo suyo también, publicando algún tipo de información. Hubo un proceso de ley que, bueno, no terminó en buen puerto, yo creo que por buenas razones. Entonces, básicamente en Argentina lo que está pasando es que primero nos falta digitalizar los procesos de gestión del Estado antes de abrir los datos. Con esto quiero decir que si uno va a un ministerio todavía va a encontrar expedientes en papel y muchos trámites y cuestiones que están en formatos físicos. Entonces, antes de comprometer al país con una ley de datos abiertos, deberíamos digitalizar todos los procesos. Y otra de las cuestiones también es que debemos diferenciar lo que es el acceso a los datos públicos y lo que es Open Data, digamos, entendido con la excepción del Abre Latam y este tipo de congresos. Es decir, la ley se llamaba la ley de accesos a los datos públicos, lo cual ya en el nombre plantea una paradoja, porque los datos públicos son de libre acceso, de consumo no rival, con lo cual si uno va a la dependencia correcta a pedir esos datos, esos datos están. Ahora bien, que esos datos estén en Internet es otra historia. Entonces, uno como ciudadano nos puede exigir, pero también tiene que pensar que el Estado tiene que hacer frente a un montón de necesidades. Y cuando invierte, tiene que invertir el dinero público en beneficio de la mayor cantidad de gente o de toda la gente en lo posible en su conjunto. Entonces, si yo invierto en digitalizar el Estado, esa información que yo provea, esa Open Data, tiene que ser entendible también por todas las personas. Si yo pongo una base de datos colgada en un sitio o pongo un RSS, mi tía o mi abuelo no van a entender de qué se trata eso. Yo tengo que, como Estado, si invierto en un proceso de digitalización, esa información la tengo que brindar de forma entendible para todos. Ese es el camino que me parece está tomando la Argentina, y que, bueno, lleva su tiempo, porque, y te soy breve, pero digo, digitalizar el Estado no es simplemente aplicar un sistema, ¿sí? Implica ir escritorio por escritorio, entender las necesidades de la gente que hace sus trabajos con un diseño de software central del usuario, con software, por supuesto, con Open Source, software libre, y, bueno, nada, para eso hace falta mucho tiempo y muchos recursos, es decir, no hay soluciones indatadas que sirvan para dar soluciones a eso.